El presidente Nayib Bukele junto al presidente de Bandesal anunció que el gobierno ha creado un fondo de 600 millones de dólares que adquirió por medio de certificados del Tesoro CETES para apoyar las MIPIMES afectadas por la pandemia del COVID-19. 70 millones de dólares para ayudar a pagar la planilla. El apoyo, como dije hace un rato, no es reembolsable y se divide básicamente en dos pagos de 70 millones de dólares. Las líneas de trabajo son, primero, la entrega de un subsidio de 140 millones de dólares para financiar a las pequeñas y medianas empresas. Segundo, brindar créditos blandos con una tasa del 3% de interés anual a un plazo de 10 años. Y tercero, 100 millones de dólares para financiar créditos a los trabajadores informales. Todos tendrán los mismos beneficios con una tasa del 3% de interés en un plazo de 10 años y un periodo de gracia de 12 meses para pagar. Ahí pasamos a la segunda, que es la línea de créditos para MIPIMES. Ahí tenemos una línea de créditos de 360 millones de dólares para todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país formales. Son 100 millones de dólares para capital de trabajo, para préstamos de capital de trabajo para el sector informal. El 65% de las empresas de nuestro país son informales y viven esa realidad. Esta solicitud, una vez lo han llenado, los requisitos que se le van a pedir son muy básicos, pero de verdad no va a dar mayor trabajo nada más demostrar la legalidad. No se le está pidiendo ni siquiera solvencia, ni mucho menos, solo la existencia jurídica de ello. En otro tema, el presidente Bukele defendió la legalidad del nombramiento del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, como viceministro de Seguridad, aunque la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil establece en su artículo 7 que el cargo del director general es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, excepto las actividades de carácter docente y cultural. Las funciones del viceministro de seguridad, y pueden revisarlas en el diario oficial, son totalmente compatibles con la directora de la policía. Entonces no tienen ningún problema de incompatibilidad con el cargo. Ahora, yo vi a Portillo Cuadra decir, esto lo está haciendo porque el fuero da impunidad, el fuero significa impunidad. Y yo no sé por qué nadie de usted le dijo, mire señor diputado, y si para usted el fuero es impunidad, o sea que usted tiene impunidad, porque usted tiene fuerza. El presidente Bukele también hizo referencia a los archivos militares de la masacre del Mozote ocurrida en 1981, y que el juez de San Francisco Gotera desea revisar, aunque le han negado acceso a tres instalaciones de la Fuerza Armada. La gente se está aprovechando de ello. Se aprovechan de ello toda la vida. Ahí hay documentos del Mozote, pero no valen la pena. ¿Ustedes saben eso? Si estuvieron 30 años en el poder, 30 años. Yo voy a la FMLN, yo voté por la FMLN, no sé por qué ustedes votaron por la FMLN, pero ellos no son un mandato. Y el mandato de la FMLN era cambiar la decisión injusta que vivía en este país, que no lo hicieron, lo hicieron para robar, y arreglar todas esas injusticias. Edgardo Portillo, TCS Noticias.